Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy seguimos con la historia de Gravity Falls aquí con mi sobrino Yandri. Hola Yandri. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Listo para explorar las viejas minas? Sí, voy a buscar en mi diario. Ah, mira, es que es verdad que él tiene el diario que le mostró en el último capítulo, ¿se acuerdan? Ah, no creo que no tengo nada. Bueno, listo, entonces vamos a continuar con la aventura, dale. ¡Golpe! 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 ¡Súper! ¡Súper! ¡No va! ¡Golpe! ¡Pah! Listo, recuerda que esas esporitas las debemos recoger porque nos sirven para cambiarlas por cosas con él. ¡Ay, mira! ¡Cuidado! A eso hay que golpearlo, eso también es malo, esos son como los gnomos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Él salta! ¡Eso! ¡No lo dejes saltar! ¡No lo dejes saltar! ¡Bien! ¡Uy! ¡A este sí toca el E3! ¡No lo destruí! ¡Mira, mira! ¿Y esa lámpara será que se puede coger? ¡Ah, no, no! ¡Mentira, no se puede coger! ¡No! ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Eso! ¿Qué pasa si me caigo? ¡Uy! ¡En esas minas sí se ve que es peligroso caerse! ¡Cuidado! ¿Me voy al fin del mundo? Yo creo. ¡Uy! ¿Espera que salió ahí? ¡Uy! ¿Salió algo ahí? ¡Ah, mira! ¡Espera! ¡Ah, mira! ¡Tienes que impulsarte! ¡Uh! ¡Mira, pociones! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No le voy a caer! ¡Es que quería hacer algo! ¡Ah! ¡Es que mira! ¡Un camino como secreto! ¡Camino secreto! ¡Cuidado! 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 ¡No lo vayas a dejar saltar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quito vida! ¡Sí, te quito vida! ¡Cuidado! ¡Mándale! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Tres! ¡Me quito vida! ¡Mamá! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Ah! ¡Listo! ¡Salta! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tres golpes! ¡Bien! ¡Tres golpes! ¡Con tres golpes lo eliminas! ¡Cuidado que salta! ¡Recuerda que le intenta caer! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Segundo golpe! ¡Bien! ¡Ahí ya lo estuviste! ¡Ya soy el mejor! ¡Ah, espere! ¡Mira! ¡Gancho otra vez! ¡Así que tienes que poner la madre! ¡R! ¡E! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Mira! ¡Tienes que abrir esa palanca para que puedas subir! ¿Dipper? ¿Qué se llama? ¡A ver! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡No! ¡Eso te sube más a ti! ¡No! ¡Entonces parece que tienes que saltar! ¡No! ¡Tienes que saltar allá! ¡Como que tienes que dar la vuelta o algo así para que Dipper pueda! ¡Ah! ¡Y ahora cómo vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Tienes que subir con Dipper adentro! ¡Adentro del! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero! ¡Del ascensor! ¡Para que pueda subir normal! ¡Entonces! ¡Suéltate del gancho! ¡Eso! ¡Uy! ¡Viste! ¡Hice así! ¡Sí! ¡Hiciste un golpe en el aire! ¡Ah! ¡Mira! ¡Lo puedes hacer! ¡O sea que cuando alguien vuele! ¡Tú le puedes también pegar en el aire! ¡Listo! ¡Ahora cambia Dipper y espera a que baje el ascensor! ¡Y hay que subir! ¡Listo! ¡Rápido ascensor! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Segundo piso por favor! ¡Listo! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Anten que se suba! ¡Ah! ¡Listo! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Ah no! ¡Ya no se puede! ¡No! ¡Ya no se puede! ¡No! ¡Ya no se puede! ¡Es porque la palanca era para eso! ¡Para que funcionara! ¡Ay! ¡Ya pensé que se podía doble salto! ¡Mira! ¡Otra linterna! ¡Hay que iluminar! ¿RR? ahí está listo mira la campana hay que recoger esa campanita pero antes tengo que hacer algo y esto campana ya tenemos nos faltan dos objetos de ese mundo no quiero volver otra bomba nuclear otro camino porque mira que a un corazón medio corazón y como una entradita mira una pesa te caíste dale a ver a donde te dejan ah bueno no te dejan tan lejos o si luego me toca volver a destruir al al que estaba ahí bien 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 es que yo soy un bueno para todo mira cuidado cuidado yo creo que sabes que toca hacer que saltar primero hacia allá y desde allá voy a bajar hacia allá porque esta vez yo voy a utilizar a Mabel golpe 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 que golpe golpe rudoma golpes salta salta y no hagas nada y no mires hacia atrás ya otro enemigo cuidado tata oh uy que chévere te puedes caer también en la cabeza ahora pégale 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 rudoma golpes falta un golpe falta un golpe acércate acércate bien listo creo que se me rayó el disco salta al saltar cuidado cuidado es que yo estaba haciendo el doctor golpe el doctor golpe ay cuidado que esas piedras se caen que susto esas piedras se caen cuidado uy Mabel 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 golpe 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 mira viste como que explota como super nabo super nabo super nabo super nabo mira mira otro gancho hay que colgarse y volver a hacer lo mismo el ascensor que funcione el ascensor impulsate y voy a arreglar el ascensor para que se pueda subir vip ay leo leo ahora que se suba vip no que me suba yo eh listo ahora eso espera que baje y se sube ahí es sube eso que peor ay ya salta ve que peor listo bien que pisa ah mire mire por acá espere uy que chévere golpe 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 ay te quito bien pero bueno fue media vía nomás uy lo tiraste lo hiciste caer no mira y ahí está el objeto la flecha me suicidé me suicidé la flecha ahí está ahí tienes que recoger esa flecha no uy por poquito bueno me lo tomaré aún así entonces es por abajo recuerdo pero tienes por abajo por abajo está la flecha entonces recuerda no deeper deeper no te vayas recuerda que hay enemigo cuidado ajá bien 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 tú malo uy lo mandaste ahora recuerda saltar bien eso recógelo ay no mabel bueno hacia allá no hay más camino creo que te tienes que devolver salta eso uy así tú corran un poquito más rápido bien no mabel ¿qué? ¿por qué apareció por allá? ¿qué? ay mira se subieron un carrito que súper yo creo que con besarta no no el carrito los escucha allá qué bueno ya qué nos tocó correr ah este carrito no es impulsado mira yo creo que va a haber un puntico donde va a haber un salto alto otra vez no no porque ese carrito ya se estrelló ahí ya no falta más mira una posición para recuperar vida recuperar vida ay ¿y eso qué? si ves que hay piedras eso se puede hacer cuidado que eso eso puede explotar pero ¿será que se puede hacer caer para algo? yo creo cuidado salta está re difícil cuidado con los troncos de conejo bien otro golpe falta uno un golpe eso le di un super nabo una nota mira esa debe servir para alguien más adelante me valiero que no hayan tantos saltos super naves uy no ¿y eso qué es? mira el objeto que necesitamos mira es eso no porque así no despertaremos al dragón pero hay que recogerlo hay que saltar y recogerlo vamos a despertar al dragón cuando yo le diga ¿será? mire vamos a despertar al dragón y nos va a comer Mabel Mabel no usted está loca Mabel eso recógelo X salta no salta 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 eh niños reunidos conmigo aquí en la entrada de piedra listo salta uff me alegro pensé mejor pasemos por aquí no mabel no pero tienes que devolver eso seguir por allá ¿por allá? sí seguir por allá porque tienes que en la entrada pero o sea digo a la salida pero hay yo ven por poquito y pensé salta bien uy no golpe rudoma golpes bien el golpe super nabo hace que que le pegué de un tiro de un tirete mira hay que subirse al gancho Mabel ay Mabel es tu turno engánchate es que tiene que ser siempre debajo ahora sí listo para pulsarse y salta y se reconoce agarra el otro gancho ¿sí ves? espera 1 2 3 ay no puede 1 2 3 ya R ay tienes que agarrarte el otro gancho porque si no puedes llegar hasta para poderle subir el ascensor a 1 2 3 4 5 6 R uy bien salta hacia allá no no si no es que ahí está la palanca no pero entonces que espere ah es que acá hay un libro de psicología listo recógelo y ahí sí y ahora sí engánchate cuidado enganchate ahora sí impulsate para ayudar a la palanca y poderle bien así hace Mabel así hace ya no más o menos se espera que baje el ascensor y que suba escondil pero da pero que tal se llama así dapper o peda que es eso esto es retable espere rápido ah no no era retable yo pensé que subía mucho más alto no espere golpe 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 listo bien golpe 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 como que ahí toca ahí toca correr ahí toca correr ah no si toca esperar a que cuando el viento se vaya cuando el viento se vaya corres ya ahí corre 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 y ocultate ahí debajo ves no porque te voy a llevar tienes que esperar a que el viento se vaya es que quería saber algo ah bueno quédate ahí cuando se vuelva ahí vuelves y corres dale ya ahora sí dale dale corre antes de que esto rápido no bueno ahí caen no te preocupes ahí te dejan de nuevo listo y ahí caen en el huequito no casi casi si tú le hacen el botón de correr tú aguantas ah sí ah bueno y no te quita vida no golpe 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 muy bien ay X ¿qué es eso? ¿un ojo? ¿qué recogiste? yo no yo que sí le decía uy madre toqué por ahí pero X ah no ah no espera espera porque el viento va a volver a pasar cuando se vaya saltas ahí no ve espera ¿qué esperar? espere Mabel listo ahí Mabel saltaste desde muy lejos creo que saltaste muy lejos está bien ¿cuánto? ¿cuánto? no no tienes que esperar que se vaya el viento ya salta uy 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 corre 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 no aguanta 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 me hubiera dado el botón este y ya hubiera super vivido bueno espera 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 que pase el viento ¿cuánto? es que que mi no 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 te rehenes no haciendo el golpe pero es que yo era el de aguante el guante es un pernavo corre 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 que aguanta aguanta listo eso ahí estoy ahí debajo espera que el viento pase y a la una a las dos y a las tres corre 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 eso y golpease no cuidado hay más de que vaya eso bien 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 muy bien ese ese enemigo uy cuidado golpea golpea ay te quitó vida uy saltó y te golpeó bien bien listo super espere esperemos 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 ahí es salta recoge la vida que esa no sirve mira ahí está el abuelo llegamos uy buen saqueo niños si la policía pregunta los compramos de forma legal vuestros padres probablemente no querrían que entraseis por esta puerta maldita de mal agüero sin supervisión de un adulto es bueno que no estéis acá hasta luego niños ay no entiendo tenemos que entrar ah mira si uno se puede subir incluso para hacer una cueva este lugar es un vertedero no creo que cuando ya despierta el dragón creo que es un jefe mira estas pinturas rupestas me pregunto si significan algo aburrido vamos encontremos el gemuleto de viento ok que miedo no ese es el jefe no mentiras pensé que era un jefe pero no ah míralo el gemuleto pero espera enemigo enemigo cuidado dice L cambia cambia espere L mantén pulsado para cargar golpeala con él uy que bien eso rápido varias veces otra vez más cerca más cerca más otro golpe uy aguanta mucho otro golpe otro golpe uy por fin uy tocó darle cinco golpes uy no viva tenemos el gemuleto de viento hurra hurra no puedo esperar a ver la cara de jefe cuando vea esto lo logramos que bien lo logramos también choquemos hecho lo logramos mira ahí recogimos todo creo uy que bien mira recogimos todo sale pato ahí subiendo y ahí botando el papelito bueno entonces por el momento creo que vamos a llegar aquí pero no no dejémoslo eso para el próximo capítulo listo entonces terminemos aquí por hoy listo bueno muchas gracias amigos por habernos acompañado espero hayan disfrutado esta aventura ya recogimos el gemuleto de viento faltan todavía tres gemuletos entonces pues ya saben no olviden darle like comentar y suscribirse si les está gustando esta serie y que tienes para decir Yande pues chao pues chao bueno ok chao bye bye mira chao chao ahí va y muestran diciendo chao muchas gracias muchas gracias y y y y y y y